Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espectáculo benéfico por el Día Internacional de los Derechos Humanos por la Tolerancia y contra la Cosa Escolar. Tengo que agradecer especialmente la asistencia a Don Cayetano Martínez Dirujo, a Francisco José Alonso, presidente de la Federación Pro Derechos Humanos, a Cristina Berboclio y a Ángeles Sánchez, de Ágora Social y también un agradecimiento especial a Rafael Amargo que colabora en este espectáculo de una manera muy especial, como veréis a continuación. Ahora voy a dar paso al presidente de la Fundación para la Mejora de la Vida, Iván Aljona. Buenas noches. Gracias. La verdad es que, primero de todo, quiero que le deis un muy gran aplauso a Cristina por haberse prestado a colaborar en este año. Realmente nos encontramos en una sociedad en la que no solo hay personas que acosan a otros, que eso se dan, sino que muchos de los que lo ven les dan miedo a hacer algo al respecto. Esa es una de las cosas que debemos acabar, con las que debemos acabar. Tenemos, por ejemplo, la campaña que queremos llevar a los colegios, por estar en un vídeo que podéis ver en la web humanrights.com, está en castellano, y prácticamente muestra como un niño que está siendo acosado, lo que hace es unirse con un montón de niños de la misma edad que él, y entonces todos juntos acaban con ese acoso. Y eso es lo que quiero que hagamos aquí. Quiero que nos unamos todos los aquí presentes para luchar contra el acoso escolar, para vincar a las personas en los derechos humanos. Por ello, quiero dar las gracias a aquellas entidades que han hecho posible que hagamos este acto. Laura Monge Atelier, de Alta Costura, el Centro de Nutrición Sol Natura, Thor Manet, Erwin Conesteban, School Agency, Fotografía Óscar Arribas, Latinos Emprendedores, Beloxi, la Fundación Dharma, la Plataforma Acción Social Mira, Revista Guiamé, La Rosa Percusiones, Radio Viquila, Eventos en Red, Reflejo Latino, Espectro Latino, Medidional, Radio Orientación, y también el proyecto Documentos Valores, de la Fundación Ciencias de la Documentación. Para no robar más tiempo al espectáculo, yo creo que ahora Cristina es la indicada para presentar este mega espectáculo que vamos a ver. Muchas gracias, efectiva, de verdad. Bueno, Misa Flamenca, Los Gitanos Cantada en Adiós, surge como fruto de un compromiso que el guitarrista Tito Lozada adquiere con Dios a raíz de sus circunstancias personales. Se trata de una obra que conjuga la solemnidad religiosa y el fervor flamenco con contemporaneidad visual, con una mirada intercultural e interreligiosa. Cada vez más oímos en las noticias los sucesos trágicos propiciados por la falta de tolerancia y el acoso escolar. Con este concierto flamenco, dirigido por el afamado Tito Lozada, queremos incidir en la necesidad de generar campañas educativas por los derechos humanos y la tolerancia como medio para acabar con el acoso escolar. Así que, por ello, todo lo recaudado irá dirigido a comentar este tipo de campañas a través de la Fundación para la Mejora de la Vida. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de nuestro espacio. ¡Gracias! 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 Para mi alma, gracias a ti, yo soy pecador, un camión para mi grande mío, oh, Señor de la vida. Para mi alma, gracias a ti, yo soy pecador, un camión para mi alma, gracias a ti, yo soy pecador, un camión para mi alma, gracias a ti. Gracias a ti, yo. Gracias. 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 Bueno, buenas noches. Ante todo, dale las gracias. 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 Me las compró mi suegra. Gracias. Mira, como esto es una cosa benéfica en contra del, bueno, en contra, no, a favor de la, del, del Día de los Derechos Humanos y del bullying, de la cosa escolar, yo por eso me he atrevido a hacer esto y aquí le damos las gracias a nuestro gran amigo Rafael, nuestro Rafael Amar. ¿Vale? Donde tú me llamas, donde tú me llamas yo estoy, porque no hay cosa más bonita en la vida que el respeto y la fidelidad. Es verdad, es verdad que sí. Entonces, hay una cosa súper importante que estamos recaudando, no, mira, fuera hemos puesto 100 discos a la venta de la Misa Flamenca, que si queréis colaborar, no porque sea mi disco, pero hay artistas importantísimos en este disco, como Cigala, Guadiana, Portito, Ender, bueno, aparte de toda esta gente que hay aquí, pero vamos a hacer una cosa, si os atreveis, si no os atreveis, yo me cojo al peligro y subo hasta un cajón del niño. ¿Estáis de acuerdo? Yo me quito las botas y las subo tú. Amor con amor se pasa. Yo, como soy un poquito más suelto de palabra, que soy un poquito. Esos sobres que tienen ahí en la butaca es lo que viene siendo una fila cero. Una fila cero es que ustedes colaboren cada uno con lo que puedan. Y si no, le dan un besito al sobre porque a lo mejor hay gente que no puede echarle un aurico. También se entiende, pero con hacerlo con el corazón y saber que no se puede, ya están haciendo mucho porque esto es una cuestión de energía. Entonces, de verdad, hay muchísimos niños, cada día más, que sufren de bullying y verdaderamente por ayer, que era el día de los recursos humanos, queríamos que también dentro del flamenco y de este mundo nuestro, que parece que es como más valiente, pero luego somos muy sensiblones, somos muy poquita cosa. Entonces, queremos evidentemente colaborar con esto porque también nos pide decir que nos afecta a nuestras familias. Y... Bueno, ponemos a... Echanme una mano, primo, que ven en el lugar. Que cojan el sobre, acarrencienlo con mucho cuidadico y ojalá podamos llevar a esta fundación para que esos niños tengan un sitio donde estar con los más parecidos a ellos para que puedan... En fin, una pena muy grande. Bueno, mira, yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Este cajón que hay aquí... Está diciendo el niño que es lo mejor que el otro. Bueno, este cajón se acaba de estrenar aquí, ¿vale? El cajón sale a 60 euros, a 100 euros, perdón. A 100 euros. ¿Quién lo quiere? Yo. A ver, ¿dónde está? Nos tenemos ahí, ¿100? ¿100? ¿Tenemos 100? ¿Subimos? 200. ¿125? Venga, ¿está con chicos? Los niñicos, pobre chicos, venga, ahí lo tenemos, 125. ¿150? 150 la de una, vamos, 150. Venga, me lo quedo yo, por 150. Venga, vamos ahí. Bueno, 150, si lo quieras, hay que evitar. Yo, 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 que no te lo he dicho de broma, que no te lo voy a dar. O sea... Bueno, ahora vamos a sortear las botas que llevo. A ver, esta por 150. Sí, porque están ya como más, hasta ahí ya se han recorrido todos los teatros del mundo. Seguramente. Venga, 150, ¿quién has prestado? Papá, compralas a tu hijo, que son las buenas. 150, dale. Vamos allá. 175. Papá, compralas a tu hijo, que me veo que no tengo atrás. Que me estén bien. Venga, este no puedo quedar, pobre. 175, venga, vamos allá. Bueno, cerramos en 175, en 150 lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Nos da para un bocadillo y para caer a los niños. Ahora hay que sacar más dinero. Yo quiero que, bueno, lo primero, un gran aplauso aquí para que me quitaran la respuesta de la presentación. que me quitaran esto. Bueno, qué maravilla, espectáculo. Pero que estoy aquí muy acelerado y esto hay que hacerlo con más calma. Quiero pedir que entre Iván, por favor. Hay que confiarme para lo que es. O sea, porque aquí estamos para recaudar dinero para la fundación. Iván cuenta un poco para qué se va a usar este libro. Mira, efectivamente, contamos con material educativo impresionante en cualquier idioma. Sabemos que los colegios en España hoy día están llenos de personas que vienen de todo el mundo porque la globalización es lo que tiene y estamos todos en todos lados. Hay que viajar a los colegios. Hay que pagar el viaje al voluntario. ¿Dónde se va a quedar a dormir? ¿Dónde comer? ¿Vale? Tenemos que hacer que una bota de rastael amargo por favor esto. Sí. A ver, el cajón ya lo tenemos adjudicado o no? A ver. ¿Solo? No hay que ir a otro mal para que se lo lleve alguien. No hay que ir a otro mal. Hay un boquete con la pierna. Las heridas de la pierna. Sí, me debucha. Bueno, los zapatos. ¿Vas a meterse la bota? Por favor. ¿Vas a meterse la bota? ¿Vas a meterse la bota? ¿En verero lo que lo hago? ¿Con los 175? ¿Con la hija? ¿Qué más quisiera? Yo te ponía... Nadie da más. Hay que ir a doscientos. Hay que ir a más, pero además están bien tacones. ¿Cuánto mundo han recorrido? ¿Es un zapato? Mirá, la verdad es que se han recorrió unos cuatillos que llevan unas manos al camino con agua. Porque le he cogido un cariño a los zapatos que están ya con parte de otros. Pero no, que hasta que lo aporto no quiero. No, que están muy bien, Rafa, que están como nuevos. Tiene un nuevo asentido. Si lo coge arriba y... El de bienes grandes se desenrecen los suyos y perfecto. Y si viene pequeño se lleva la horma y ya está. Bueno, vamos a dejarlo así porque también está muy... La botica es la corta. Por doscientos las que estamos nosotros. Nosotros vamos a dar cuenta. Tengo que decir una cosa. Cuando Tito me llamó para hacer esto me pareció una maravilla cantarle y bailarle a Dios porque la Iglesia de la Antílica se hace mucho pero parece que solamente pertenece a esa religión. Y... Cada uno puede tener su Dios pero tener la fe de tener el pensamiento de cantar, bailar, celebrar y hacer una misa como por ejemplo en el gospel se hace en hardware o en las religiones me parece una cosa muy bonita. Llevo diciendo que le llévame a la misa se lo pido yo, ¿eh? Me lleva 10 años que a la misa no me ha llevado nunca. La verdad que no hemos podido pero... Muchísimas gracias porque cantarle y bailarle a Dios es lo más bonito y lo más lindo. Muchísimas gracias. 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 Rafa, no te vayas en la recepción tengo tres marcos aquí en la organización por favor que me los traiga desde aquí. En las sillas tenéis unos sobres con unos impresos de donativos para que podáis aportar lo que buenamente podáis. ¿Vale? Se acepta tarjeta, transferencia, efectivo... ¿Vale? En género no. En género no porque se le aducan. ¿Vale? Pero yo tengo un detalle para vosotros. ¿Vale? A ver si me... Perdón que me haya sentado por el que me voy a dar para un cabaretario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿Vale? El primero es para la persona que nos ha abierto las puertas al espectáculo hoy y es Cristina Orgel y dice desde la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad reconocemos tu solidaridad por tu participación en este acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos por la Tolerancia y contra el Acoso Escolar. Tu disposición es de agradecer y te animamos a ampliar y promover la solidaridad de los asuntos que hoy nos reúnen. Abril, 12 de diciembre, 2016. Gracias. El siguiente reconocimiento para el bailador internacional español Rafaela Mar desde la Fundación por la Mejora de la Vida de la Cultura y de la Sociedad reconocemos tu solidaridad y tu participación en este acto por la tolerancia para acabar de una vez por todas con el acoso escolar. Se te agradece la disposición que has tenido de verdad, Rafa. Yo soy el querido a todos los solidarios a todos. Ya no ha habido una cosa económica que no siempre me llena. Creo que es mío. Es un momento de vida que me llena más. Bailar gratis para algo concreto que ir a trincar. No, 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 de verdad. Lo mío llegó a un tema de año como unos 80 a la mecánica. Y el único colágeno que me da, el único colágeno que me da es salir hoy en mi 1878 o 2030 a sitio pacífico. ¿Verdad? Porque un lunes que no está hasta muy ahí levanto que hace muy buen tiempo porque mañana en el teatro colaboramos con una cosa que no te va a costar a mí me lo pregunto. No, pero aquí te cómplice, te cómplice contigo. Que llevas toda la razón. Bueno, muchísimas gracias y gracias, de verdad, por eso que se me lo torna y lo pondré en casa a mi padre que se le caiga a la zona. La mudanza te va a costar lo más grande porque también lo más grande. yo quisiera que saliera a toda tu compañía Tito porque este reconocimiento es a la compañía Tito Lozada que son todos hijos y nietos son todos modelos hijos y nietos ¿verdad? A ver dónde está la compañía de Tito que salga por favor No están están en el camerino bueno pues lo va a reconocer lo va a recibir pues su mejor representación que es el padre y todos bueno Bueno, esas cosas que me dicen en Instagram, yo tengo Facebook y mi mujer me cortó las uñas. Ella no habla más por Facebook, y era verdad porque al final y al cabo, I speak three languages. ¡Ole! Sí, I talk three languages, Japanese. ¡Hontoni! ¡Lo que hacemos los jatengos! Es que allí antes estaba erotito, digo heroito y ahora se llama erotito. Bueno, los que tenemos ganas de parte de todo el mundo, y que como volviéramos a nacer, se llamamos a menos. También mi Rafa, también, ya sé, están por ahí mi familia. Mi mujer, mi bolito, mi marita, mi tienda, o sea, que casi todos son familias al final, están colaborando. El escenario, de verdad, son tres hijos, un nieto, el nieto que es el marco, de todos que viven ya los metros. ¡Está lentísimo! Bueno, que los agradecemos mucho, y Dios bendiga a todos, y si Dios quiere la vida que tenemos, estamos aquí.